Pantallas en la radio. Cultura audiovisual en puro contenido. Voy a contar hasta tres y vas a volver en el tiempo. Al tercer día. Y estamos en contacto con la protagonista de lo que esta pequeña muestra de audio nos hace meterse en clima, que es una película, como decíamos más temprano, íbamos a hablar de cine, íbamos a hablar de un estreno, o un estreno a medias, porque ya tuvo funciones en autocine, en pantalla más grande que la de la televisión. Y estamos en contacto, y le agradecemos que nos haya atendido, con Moro Anguileri, que es actriz y es una de las protagonistas de Al tercer día. Moro, ¿cómo estás? Pablo Marcau y Matías Banerio, en Radio Cooperativa, te saludamos. ¿Cómo están? Encantada, buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Por favor. Che, empezamos a tener miedo de entrada, ¿no? Porque es una película de género, de terror, de las que no hay tantas en el cine argentino, pero en los últimos años empiezan a aparecer películas, como se dice en el cine, de género, ¿no? Ah, es fuerte, ¿eh? Miedo fuerte, además. Es muy buena y produce mucho miedo. Pero, ¿sabés qué? Yo fui a una privada con mi hija que nada, que está acostumbrada a ver cine más bien de Hollywood, ¿no? De terror o de suspenso, no sé qué. Pensé que no, ¿viste? Como que lo iba a ver más como mi trabajo sería. Y nos tuvimos que ir. ¿En serio? O sea, realmente, si no lo juro, me sorprendió. Por un lado me sentí mala mano, pero por otro lado fue como, ah, ok, funciona, funciona, de verdad. Le pasó a Angelina Jolie con Diabólica, ¿cómo estás también? Exactamente lo mismo le pasó. ¿Nos pasan las mismas cosas? No las tengo a Angelina Jolie, Mati. ¿Quién es? Una actriz que también tiene varios hijos y con los nenes más chicos, cuando fue al estreno de Diabólica se tuvo que ir con los nenes porque le dio miedo. Sí, que nos pasan esas cosas. Bueno, sos parte de un elenco, además, increíble. Lo contamos de entrada. Está Gerardo Romano, Lautaro Delgado, Osvaldo Santoro, Diego Cremonesi, la participación especial de Osmar Núñez. La película la dirige Daniel de la Vega. Lo que se vio en el tráiler, lo que se ve en la presentación, en la web de la productora, es de un nivel de imagen, de sonido, de calidad fílmica tremendo. Realmente impacta también por ese lado, ¿no? Mira, la factura técnica es impresionante. Ahí en el tráiler no se lo ve a Cacho Santoro, que está increíble en la película, a ver en Chile, ahí al pequeño que sí se lo ve, que es Octavio Belmonde, que está ahora viviendo en Brasil, pero que es un actor chiquitito, divino, que es mi hijito. Sí. Y que actúa todo, la verdad. El elenco es de locos. Los personajes chiquititos son muy buenos, ¿viste? Eso hace mucho a que todo sea como función y sea creíble, como el mecanismo. Y los efectos especiales que tiene, está muy bien, pero es que es sorprendente, me refiero, porque no es que es una superproducción, ¿se entiende? Como estamos hablando de una película de bajo presupuesto, ¿viste? Argentina, que es el cine independiente, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a saber que se trabaja en unos términos. Y la verdad es que se ven unos efectos especiales que de verdad dan miedo, o sea, como se produce, ¿viste? La magia del cine de terror y lo que se está contando. ¿Cuánto juega? No, 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 perdón. Perdón, no, no, te interrumpí, perdón. ¿Cuánto juega precisamente lo de la factura técnica que decís vos en una película de género a la hora de, inclusive el laburo actoral, digamos, como espectador sí, uno lo valora y demás, pero para ustedes trabajando esto, que son, además me imagino, roles muy jugados, en el sentido de que tenés que ir por una cuerda muy finita entre que no sea algo estereotipado, que sea creíble, pero que no sea exagerado al mismo tiempo. Exacto, sí, sí, sí. Mirá, hay una parte que vos te das cuenta en el rodaje que está bien o que no, digamos, eso es real. Y hay una parte que verdaderamente no te das cuenta, porque es mucho, bueno, como siempre todo, no mucho, depende de cómo sea filmado, ¿no?, del director sobre todas las cosas, pero también de la iluminación y los efectos en sí también, hay los maquillajes que son muy sutiles, viste, que vos cuando los ves en vivo no necesariamente los ves lo que vas a ver después. En este caso Martín Canale hizo un trabajo que no quiero espelear nada, pero hizo un trabajo que es medio una locura, que se ve sobre el tercer acto de la película, que es de locos y que realmente te dabas cuenta en el momento porque te daba mucho miedo. A mí me costaba un poco entrar como en esa situación. Pero a la vez, insisto, todo esto está puesto como en un reloj, viste, hay alguien que es Daniel de la Vega que firma con mucha rigurosidad, con un nivel de obsesión que yo creo que nunca trabajé así, digamos, es como una persona que está un poco loca, ¿no?, como, no sé, se le va la pinza, estás filmando y se le va la pinza, podés hacer 18 millones de tomas de una cosa hasta que queda como él quería. Y por un lado es muy agotador y por otro lado, bueno, viste, te da algo de que entendés que estás en las manos de un loco. Claro. Digamos que realmente está sabiendo que está haciendo. Esa locura que está buena dentro del arte y cuando uno está creando como un director de orquesta, ¿no?, que tal vez él tiene todo en la cabeza y tiene que ir hablando con el diseñador de vestuario, con el jefe de producción. Acá vos contabas de los efectos especiales que estaban muy, pero muy bien. Contamos que los hace Monster Labs y los efectos especiales han crecido bastante acá en Argentina. Ya hace más de 10 años que hay una o dos escuelas en Capital Federal y probablemente, porque vos sos actriz, sos, este, tengo entendido, directora también de teatro, o sea, estás en el ambiente hace mucho. Habrás conocido Buenos Aires, Rojo Sangre, que fue un poco el puntapié hace ya varios años, donde uno sabe que a fin de año puede ir y meterse ahí en el género, no solo nacional, sino que también trae muchas pelis de afuera. Sí, 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 sí. La verdad es que a mí me impresiona bastante porque no es un género que yo consuma demasiado, pero últimamente estoy trabajando en películas que son de género. Entonces, me veo un poco obligada, entre comillas, invitada a cosas que tienen que ver y por un lado me encanta, pero insisto, más que como espectadora, me encanta estar adentro porque son unos viajes muy alucinógenos, lo disfruto un montón, pero verdaderamente siento que hay directores buenos que están trabajando en esta línea y me gusta mucho lo que está pasando y lo que va surgiendo de ahí. Es un movimiento, pero no solo en el cine, sino también hay algo en la literatura, es muy loco, con esta película está basada en un libro de Gonzalo Ventura que se llama El tercer día. y hay muchos fanáticos de ese libro. Es un libro como fue Criptonita de Oyala, creo que es el apellido. Leonardo Oyola, sí. Oyola, Oyola, perdón. Que también, viste, tenía un público ahí muy ferviente, entonces llevar eso a la pantalla es curioso por difícil y también porque tenés un público que está ahí como esperando y muy atento a lo que estás haciendo. Bueno, cuando fue esta función que fue en este ciclo de insomnia, del cine de terror que fue en el autocine, fue solo una función y ahí la pudimos ver, el equipo, digamos, fue bastante emocionante, pero claro, había muchos fanáticos del libro, entonces hubo como unos bocinazos que eran muy espectaculares, festejándolo, y mucha gente que me decía desde las ventanillas, todo esto es un loco, ¿no? Estamos hablando de una pandemia, de una situación de estreno extrañísima, desde que ahora se estrene por Cinear a que la acabo de ver en un autocine y eso fue todo, digamos. Bueno, y salían por las ventanillas ya a decir, me ponele, mi personaje se llama, Cecilia, soy la mejor, Cecilia Fogós, ¿me entendés? Como buena onda, pero como desde un lugar de que ellos tenían mucha información de la película y del libro y que estaban recopados con que su libro de cabecera o favorito, no sé qué, esté en pantalla y cómo se había llevado, viste adelante. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Buenísimo. Moro, estamos charlando con Moro Anguileri, lo digo bien, ¿no? ¿Anguileri o es Anguileri? Exacto, no, Anguileri. Anguileri, que es la protagonista de Al Tracer Día, te escuchamos ayer, porque nosotros no somos como Daniel de la Vega, pero un poco locos estamos también y fuimos a buscar toda la info, a ver todas tus últimas notas, para no meter tanto en la pata, viste, más que nada para checar el margen de error, no para hacer mejor nota, sino para checar el margen de error. Y ayer dijiste en la nota que diste en la televisión pública con Gabriel Corrado, que además es colega tuyo, actor, y Maru Fernández, algo que te preguntaba, creo que Gabriel, sobre cómo construyes el personaje y vos dijiste, bueno, a partir de los miedos que tenés de pibe, viste, cuando sos pibe y jugás, tenés miedo. Total. Eso como actriz y como espectador, vos te preguntaste, dijiste, por ahí no consumo tanto este tipo de películas, pero, ¿qué buscamos? ¿O qué entendés que buscan los que son fanáticos del cine de terror, que saben que en algún momento la van a pasar mal esas dos horas, digamos? ¿Qué es lo que supones que buscamos? Yo no sé qué busca un espectador y también te quiero decir que hay algo, digamos, viste que uno tiene sus excusas para todo, ¿no? Como el actor se va armando como un recorrido que es medio cualquiera, o sea, uno se va inventando cosas que le van sirviendo para componer algo que después va a ser el resultado de ese personaje, digamos, pero un poco entre lo que vas viendo que es necesario, un poco entre lo que vas hablando con el director, etcétera. Para mí hay algo muy, dos cosas que quiero decir. La película tiene, por un lado, toda esta parte medio como espectacular de terror, suspenso, etcétera, estalla como en el tercer acto, pero arranca con una historia que es medio del soporte de toda la película, que es una madre que perdió a su hijo, que no lo encuentra y que está desesperada, sería, ¿no? En el medio de eso van pasando 10.000 cosas, va perdiendo la cabeza, van pasando muchas cosas. Con lo cual, todo esto está montado para mí, personaje, para mí, actriz que interpreta está montado sobre unas cuestiones que tienen que ver con la maternidad. Entonces la maternidad está llena de miedos, ¿se entiende? Después en este caso va desplegando hacia lugares mucho más exóticos, digamos, pero hay algo para mí fundante que tuvo que ver con la película o con el origen del miedo en este caso que tiene que ver con tener una vida en tus manos, ¿entendés? Hay algo de eso, se te perdió, ¿qué pasó? La cagaste, o sea, lo peor que te puede pasar en la vida, no sé, como algo de eso. A partir de ahí todos los juegos que se me ocurren y todo lo que me dio juego la película como para eso, para jugar, para investigar, para armar y para enfrentar miedo, ¿no? Que me parece que está buenísimo. Ahora, este es mi recorrido. En la película vas a ver muchas otras cosas, digamos. Va despliega y aparte hay un montón de otros personajes que son divinos y que van manteniendo como la atención. Hay un policía que está viendo que acá hay algo raro, hay un médico que la está ayudando, pero no sé qué, hay un hipnotizador que es Osmar Núñez que lo acabamos de escuchar en el tráiler que va efectivamente a retroceder en el tiempo con ella y en su memoria y con esos recuerdos a ver si construyen qué pasó en estos tres días. Bueno, no sé, yo creo que es interesante. Moro, ¿cuándo fue filmado la peli? El año pasado a fin de año. ¿Cómo fue esa situación? ¿Plena pandemia? ¿Volver a un estudio? No, perdóname, perdóname. No fue en plena pandemia, fue antes de la pandemia. Todavía de la pandemia ni idea. Capaz que se iban nomás la fecha y el año pasado no el anterior. No, está bien porque estamos en febrero, vale decir el año pasado todavía porque como que no asumimos que empieza un año nuevo todavía. O sea que no les tocó. Capaz que este año lo podríamos evitar. Sí, claro. Lo podríamos sacar. ¿Pudieron terminar, pudieron filmar normalmente? Exactamente. Por ahí el tema fue más la edición y bueno, eso tal vez es más fácil, ¿no? Ser menos personas, etcétera. Es solo el director y el editor. Exacto, pero yo creo que de todas maneras la película está terminada hace un tiempito, solo que se estaba esperando cine, se estaba esperando pista, ¿viste? Porque no es lo mismo estrenar así que en sala. La expectativa era sala, pero bueno, no se da. Moro, te haríamos un millón de preguntas, sabemos que tenés, y además diste muchas notas, estos días está buenísimo, no queremos abusar y sabemos que obviamente hay otras cuestiones para atender y demás, pero quiero preguntarte, obviamente si no te preguntamos algo de la película y querés agregar, se da esta noche a las 8, se repite el sábado en Cinear, en la televisión, digamos, en Canal Cinear y después va a estar toda una semana en Cinear Play, eso también es interesante para poder verla y hay unos días. ¿Cómo es este año para vos, digamos? Lo del año pasado imaginamos que fue difícil, hemos hablado con muchos colegas tuyos, con cantantes, algo hiciste el año pasado, nosotros habíamos hablado en su momento con Julieta Balina con la película Murciélagos, sé que también participaste en ella, o en esa serie, digamos, pero para este año ¿cómo viene el panorama de la actuación y de tu laburo en particular? Mirá, lo único que sé es que voy a hacer una serie que me tiene así como muy encantada porque está buenísima, pero viste que ahora no sé por qué no se puede hablar de las cosas que se van a hacer, viste como que, no sé, hay unos cambios ahí de producción que está como prohibido que digas cualquier cosa, así que no te puedo decir qué es, pero estoy copada con una serie de tele, ahora, por fuera de eso, a mí me encantaría que se vuelva a filmar, tengo una necesidad de trabajar que no te explico, porque no es lo mismo filmarte con tu teléfono en tu casa, ¿me entendés? Hay algo fuerte de encontrarte, como nos pasa a todos, ¿no? Digamos, de suerte de encontrarte con tus compañeros y poder trabajar, hacer cine y teatro es algo muy de equipo, y eso se siente, ¿viste? No es lo mismo que me ilumine yo, me maquille yo, a estar en un equipo y que cada uno ocupe su rol, etcétera. Espero que este año, aparentemente hay como unos movimientos hacia volver a trabajar, pero veremos si se concreta, porque todo esto también en un momento fue vamos a esperar la vacuna, porque es muy caro filmar así, por momentos parece que arrancan cosas, por momentos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, está todo tan incierto que no lo sé, tengo todos mis dedos cruzados para que se pueda filmar, hay una peli también que está medio a la espera, bueno veremos, ojalá que pueda filmar y seguir trabajando porque me encantaría. Sí, hay que tener un poco de paciencia, siendo cautos hay que pensar que hay algunos meses por delante todavía con esta incertidumbre y obviamente a cuidarse y esperar la salida de todo esto. Bueno, te veremos y los veremos esta noche. Por favor, los espero. La verdad que va a ser hermoso, yo estoy dudando de verla hoy porque hoy voy a estar solo y por ahí yo tengo un poco de miedo a veces de ver una película solo, prefiero verlo acompañado, así que me parece que la veo el sábado. Puede ser. Y bueno, agradecidos de haber charlado con vos, lindo escucharte y va a ser muy bueno ver al tercer día donde participás en una película de género que me parece que es un formato que tiene su lugar en el cine que ha llegado y además de todo lo dijiste en un momento sin spoilear obviamente y no te vamos a insistir con el tema, hay una historia atrás también, una historia que tiene que ver con una pérdida y con desencuentro y bueno, todo lo que va a contar la película. Total. Bueno, los espero, sean valientes, animémonos, atrevámonos, que está buenísima, vale la pena el viaje. Te mandamos un saludo grande que termines bien la tarde y bueno, ahí te estaremos viendo. Igualmente, muchas gracias, besos. Lo mismo para vos, Moro Anguileri es actriz, es protagonista de Al Tercer Día, se da esta noche en Cinear a las 20, se repite el sábado también a las 20 y va a estar toda la semana desde mañana en Cinear Play, la ven, se registran, es gratuito y después creo que tiene un costo pero la primera semana es gratis, así que véanla Cine Argentino, Cine del Bueno con un elenco muy, muy interesante, estamos hablando de Moro Anguileri que charlaba con nosotros pero está también Gerardo Romano, Lautaro Delgado, Osmar Núñez, entre otros, un elenco muy, muy, muy piola y de la mano del director Daniel de la Vega.